Todo el cariño que se merece desde luego, al igual que todos nuestros artistas, con un fuertísimo aplauso a Daniel Contreras. De mis secretos deseos, de mi manera de ser, de mis llantos y mis sueños, que sabe nadie, que sabe nadie, de mi verdadera vida, de mi forma de pensar, que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie, lo que me gusta, lo que me gusta de este mundo, que sabe nadie, lo que prefiero, no prefiero en el amor, a veces oigo sin querer algún orgullo, y no hago caso, y yo me río, y me pregunto, que sabe nadie, lo que prefiero, que sabe nadie, lo que vibra de emoción, mi corazón, de mis pasiones, de mis íntimos secretos, que sabe nadie, que sabe nadie. Aquí hay yo, que me preocupa, que no me deja dormir, y lo que mi vida busca, que sabe nadie, que sabe nadie. ¿Y por qué doy siempre el alma cuando me pongo a cantar? ¿Y por qué de mis cargadas? ¿Qué sabe nadie? ¿Qué sabe nadie? ¿Qué sabe nadie? Lo que me gusta, no me gusta de este mundo ¿Qué sabe nadie? No me prefiero, no prefiero en el amor A veces oigo sin querer algún murmullo Y no hago caso y yo me río y me pregunto ¿Qué sabe nadie? Si yo mismo muchas veces sé que quiero ¿Qué sabe nadie? 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 Gracias